Al vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat Pedro Castillo dijo que estaba aprendiendo, pero en siete meses parece no haber aprendido nada. La prueba es el nuevo gabinete ministerial, el cuarto en seis meses y medio de gobierno, que incluso para los críticos más ponderados de Pedro Castillo era su última oportunidad. Presentar un gabinete plural, un gabinete sólido, un gabinete consistente que le permitiera gobernar bien al país. Pues esa oportunidad la ha perdido. Pedro Castillo dijo que iba a ser un gabinete de ancha base y claramente este no es un gabinete de ancha base. Se ha vuelto más bien a refugiar en los mismos sectores del gabinete Valer. Que estaba pensado en cerrar esos 44 votos que necesita para impedir su vacancia. Repito, este es un gabinete muy parecido al gabinete Valer, con la excepción de Héctor Valer. Un verdadero impresentable que sí salió del gobierno, que merecía salir del gobierno. Pero la correlación de fuerzas y las calidades dentro del gabinete no han cambiado de una manera significativa. El resultado es un cuoteo descarado que, por ejemplo, le ha hecho cometer una barbaridad de la magnitud de sacar a su ministro más exitoso, a Horacio Ceballos, del Ministerio de Salud. Para poner al señor Condori, que ya lo hemos visto a lo largo del día, tiene una serie de características muy llamativas. Para comenzar es un promotor de la pseudociencia, de unas aguas mágicas que permiten que nos hidratemos con mayor facilidad. Que ejercía la obstetricia aparentemente sin licencia y que además tiene sobre sus hombros denuncias de corrupción. ¿Cuál es el mérito del señor Condori para reemplazar a Horacio Ceballos en un ministerio capital gravitante? Estamos en una pandemia como el señor Condori. Pues ser amigo incondicional de Vladimir Serrón, esa es la única cualidad del señor Condori. Esto, por supuesto, es inaceptable. Seguimos en pandemia, repito. Hemos tenido 200.000 muertos en nuestro país. ¿Cuántos votos valen la salud y la vida de los peruanos para este gobierno? Además, al frente del Consejo de Ministros, en la presidencia del Consejo de Ministros, tenemos ahora al señor Aníbal Torres. Una decisión francamente insólita, autodestructiva. Con todas las personas que ha hablado, que lo conocen, me dicen que Aníbal Torres es un buen abogado, que es un buen jurista. Pero está claramente fuera de sus cabales. Estos siete meses en el gobierno lo han mareado, desconcentrado, desubicado. Es una persona que amenaza a la prensa y que, como describe en su carta de renuncia Gil Marandía, ex viceministro de Justicia, ha cometido una serie de irregularidades en el Minjus que lo ha sometido a un proceso de destrucción institucional como nunca se había visto en este ministerio. Estos incluyen hechos públicos, como por ejemplo la expulsión del procurador general, de la jefa del INPE, estas conversaciones subrepticias para excarcelar anticipadamente a Octavio Humala, y esta obsesión por movilizar a Alberto Fujimori, luego de diez años en el Fundo Barbadillo, a los ochenta y tres años, a un penal, a una cárcel común. Lo que correspondía al señor Aníbal Torres era abandonar el gabinete. El presidente Castillo debía sacarlo del Ministerio de Justicia, pero en cambio, lo que ha hecho ha sido promocionarlo al cargo más importante del Consejo de Ministros. Repito, esto responde a una lógica aritmética que busca evitar la vacancia, reunir cuarenta y cuatro votos, y esto revela algo gravísimo, dramático, que el gobierno está en modo de supervivencia. Es decir, que ya no esperemos del gobierno de Pedro Castillo que gobierne, aunque valga la redundancia, ni mucho menos que emprenda reformas significativas para nuestro país. Lo máximo a lo que puede aspirar este gobierno es a llegar a cumplir sus cinco años, cosa que probablemente no ocurra. Porque además, el cálculo aritmético que se ha hecho para evitar los cuarenta y cuatro votos, para reunir los cuarenta y cuatro votos que eviten la vacancia, es un cálculo arriesgado. Recordemos lo que ocurrió con el Gabinete Valer. El Gabinete Valer respondía a la misma lógica, pero era tan malo y Valer era tan impresentable que incluso dentro de ese universo de votos que podía evitar la vacancia, iba a haber quienes se voltearan contra el gobierno. Eso perfectamente puede ocurrir con este Gabinete que, repito, tiene prácticamente la misma constitución que el Gabinete Valer, salvo por la presencia de Héctor Valer. Muchos hechos sorprendentes, pero quizá lo más triste, lo más llamativo es la constatación de que el presidente es incapaz de salirse de un esquema de juego, es incapaz de recomponer su forma de pensar, es incapaz de descubrir en qué tipo de problemas se está moviendo y es incapaz de encontrarle soluciones a estos problemas y actuar con un mínimo de sensatez. Y por tanto, la conclusión es que lo más probable es que sea incapaz de llegar al final de su gobierno, si no al final de este año, si no mucho antes. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la primera web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lar y encarta tus sueños. yachai.lar, tu tienda online hoy. yachai.lar, tu tienda online.p yachai.lar, tu tienda online.p